Rex Pilar es una puerta al futurismo latinoamericano y para mí ha sido un orgullo y un desafío el llegar a Paraguay y tener que trabajar con un grupo tan diverso y tan fuerte a la vez. Nos complementamos entre todos los creadores y los artistas, a todos los que somos artistas y cada uno está aportando lo suyo desde la interpretación, desde el guión, desde la danza, desde la actuación, desde el diseño, los programadores, los diseñadores, ya dije, los músicos. Mi experiencia acá fue magnífica porque además de aprender tecnologías de altísimo nivel, de altísima calidad con docentes que tienen vasta experiencia en el área, pude también conocer compañeros con los que espero continuar trabajando y que podamos llevar a cabo estos y múltiples proyectos.